Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, santos ángeles de Dios, rogad por nosotros. Santos apóstoles Pedro y Pablo, San Andrés, Santiago, rogad por nosotros. San Juan, San Felipe, Santo Tomás, rogad por nosotros. San Bartolomé, San Mateo, Santa Deo, San Simón, San Matías, rogad por nosotros. Santa María, Magdalena, San Esteban, San Ignacio de Antioquía, rogad por nosotros. San Lorenzo, San Cristóbal, San Vicente, rogad por nosotros. San Indalecio, San Quirico y Santa Julita, San Pelá, Santos Mártires de Dios, rogad por nosotros. San Esteban, San Martires de Cardeña, San Cisibuto, San Vitores. San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal, Santo Tomás, mudo San Pedro, poverdad, San Maximiliano, María, Colvén. Santa Perpetua y Felicidad Santa Inés Santa Tecla, Santa Lucía, Santa Centola Beato Diego Luis de San Vítores Beato Valentín Palencia y compañeros mártires Todos los santos mártires de Dios San Atanasio, San Jerónimo, San Agustín San Basilio, San Juan, Tomo, San Gregorio San Martín, San Julián San Juan de la Cruz San Juan de Ávila, San Francisco de Sales San Juan XXIII, San Pablo VI San Juan Pablo II Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús Santa Teresita del Niño Jesús Santa Teresa Benedicta de la Cruz San Benito, San Cirilo, San Metodio San Francisco, Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de la Calzada San Juan de Ortega, San Íñigo Santo Domingo de Silos San García, San Luis San García, San Lesmes San Bruno, San Norberto San Ignacio de Loyola San Francisco, San Francisco, San Francisco, Javier San Pedro, Claver, San Martín de Porres San Juan de Dios, San Vicente de Paul San Juan María, San Juan Bosco San Rafael Arnaz San Rafael Arnaz San Pío de Pietrel, Chino San José María, San José María Escribá de Balaguer Santa Clara, Santa Josefina Vaquita Santa Teresa de Calcuta Santa Mónica, San Fernando, Santa Casilda San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza Santa Claudia, Santa María de la Cabeza Santa María de la Cabeza Todos los santos y santas de Dios Plana María de la Cabeza Monta María, San Francisco, San Francisco, San Francisco jumpera por la Cabeza Santa María de la Cabeza ¡Gracias! Queridos hermanos, vamos a ser rociados con agua bendita en señal de penitencia y en recuerdo de nuestro santo bautismo. Santa María, la Madre de Dios, que preside esta catedral, nos acoge y bendice. Ella es la llena de gracia. Nuestros hermanos mayores, los santos que nos reciben, nos invitan a vivir de tal manera que el amor de Dios habite en nuestras vidas. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo Señor. Un solo Dios. 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 Dios Padre de misericordia que está presente en esta casa de oración, nos purifique con la gracia del Espíritu Santo, a quienes somos templo vivo para su gloria, como lo fueron en su tiempo los santos que nos han precedido. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y comenzamos ya el canto de entrada, el himno de las vísperas que tenemos en cada uno de los libros de la celebración de hoy. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos, no sales a tu encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. La mesa del banquete se llena de invitados, estamos reunidos y en medio está el Señor. Somos su pueblo, signo de unidad, él está en medio de nosotros, sirve a la mesa. La mesa del banquete se llena de invitados. Estamos reunidos y en medio de nosotros, estamos reunidos y en medio está el Señor. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. ¡Gracias! 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 Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso, Salvador. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. El estar en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Convocas a tus fieles, nacidos de las aguas, a festejar unidos la nueva creación. La sala del banquete se llena de invitados, estamos reunidos y en medio está el Señor. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Queridos hermanos, celebramos hoy esta memoria del santo Papa Cornelio y el santo Obispo Cipriano, mártires. Estamos muy contentos de recibiros en esta catedral, vuestra casa, estéis en vuestra casa. Vamos hoy además a lucrar el jubileo, el año jubilar que estamos celebrando por el 800 aniversario de la primera piedra de este templo. Que el Señor nos avive en nosotros el deseo de ser realmente templo de Dios, que él habite en nuestro corazón. Comenzamos con el canto de los salmos. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. El coro de vuestra derecha. El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasan. Fulmina el rayo y dispersa los disparatos aetas y desbarátalos. Fulmina el rayo y dispersa los disparatos aetas y desbarátalos. Segunda la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros. cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres, Señor, mi bienhechor, mi refugio donde me pongo a sal. Cantamos a dos coros que les divide la vía sacra, derecha e izquierda. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Defiéndeme de la espada cruel, sálvame de las manos de extranjeros. Cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Sean nuestros hijos un plantillo, elegidos desde su adolescencia. Nuestras hijas sean columnas talladas, estructura de un templo. Que nuestros hijos estén rebeldes. Que nuestros hijos estén rebeldes, del fruto de todas que quieren. Que nuestros hijos estén rebeldes. Que nuestros rebaños a millares se multipliquen en las praderas. Que nuestros hijos estén rebeldes. Que nuestros hijos estén rebeldes. Que nuestros hijos estén rebeldes. Que no haya brechas ni aberturas. Y agarraba en nuestras almas. Dichoso el pueblo que esto tiene. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente. El que eres y el que eras. Porque has asumido el gran poder y comenzaste a rezar. Se encolerizaron las gentes. Llegó tu cólera. Y el tiempo de que sean juzgados los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Y a los santos y a los que temen tu nombre. Y a los pequeños y a los grandes. Y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío. Y el reinado de nuestro Dios. Y la potestad de su físico. Porque fue refilizado en la salvador de nuestros hermanos. El que los acusaba ante nuestro Dios. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del cordero. Y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos. Y los que moráis en sus tiendas. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Oremos. Oh Dios, que has puesto al frente de tu pueblo, como abnegados pastores y mártires invencibles, a los santos Cornelio y Cipriano, concédenos por su intercesión, ser fortalecidos en la fe y en la constancia, para trabajar con empeño por la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta, carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, que nadie te den menosprecio por tu juventud. Sea, en cambio, un modelo para los fieles en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Haz que yo llegue, centra tu atención en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Palabra de Dios. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Grandes son las obras del Señor. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. Puestos de pie, cantamos aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, «¡Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando!» Pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, «¡Simón, tengo algo que decirte!» Él contestó, «¡Dímelo, maestro!» Jesús le dijo, «Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor?» Respondió Simón y dijo, «¡Supongo que aquel a quien le perdonó más!» Le dijo Jesús, «¡Haz juzgado rectamente!» Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo, «Han quedado perdonados tus pecados». Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, «¿Quién es este que hasta perdona pecados?» Pero él dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado. Vete en paz». Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. ¡Han quedado perdonados tus pecados! Sentamos. Queridos hermanos sacerdotes que pertenecéis a los cabildos catedrales y colegiales de toda España, queridos hermanos y hermanas de Burgos que nos acompañáis esta tarde, son dos lecturas tan deliciosas y tan imponentes para meditar y transformar nuestro corazón. La primera, bien conocida, de esa primera carta que San Pablo dirige al obispo de Éfeso, a Timoteo, quizá la primera frase nos da un poco de miedo. «Se modelo», nos ha dicho, en el hablar, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. Ojalá, diríamos al Señor, ojalá pueda ser modelo. Ojalá pueda transparentar tu vida, tu alegría y tu esperanza. Seguramente, meditar esto y hacer caso a San Pablo nos da un poco de vértigo, porque, si somos sinceros con nosotros, sabemos de nuestras carencias y, por tanto, qué pobres modelos podemos presentar. Pero sí podemos hacerle más caso a San Pablo, en las demás recomendaciones. Cuida el don que se te impuso por la imposición de manos de los presbíteros. Cuidar el don, cuidarnos. Quizá hoy en día conjugarlo en singular no sea lo mejor. El Señor enviaba a sus discípulos o en grupos de apóstoles, o al menos, de dos en dos. Solo decir a los sacerdotes, y no me cansaré de repetirlo, que el don del celibato no es sinónimo de soledad, sino es sinónimo de disponibilidad para estar con la gente, para cuidarnos los unos a los otros. No hay mejor tiempo perdido, ganado, que quedar con otros sacerdotes a cuidarnos el don, a orar juntos, entrecambiar nuestras experiencias, nuestras dificultades, comer juntos, pasear juntos, cuidar el don. Y nos ha dicho más, San Pablo, lee, instruye, enseña. Y ha añadido algo mucho más también fundamental, sé constante. La constancia que no nace de nuestra debilidad, nace de la fidelidad de Cristo, que continuamente sostiene nuestro ministerio. Y vosotros y nosotros que cuidamos, muchas veces se nos va mucho el tiempo en cuidar las piedras muertas. A veces cuando damos varias parroquias a sacerdotes, esta diocesis tiene mil tres parroquias, mil seiscientos templos, cuando hacemos nombramientos, pues es un sacerdote para diez, quince parroquias. La verdad es que es una pena que la principal preocupación es no me dé tantos tejados que mantener. Porque es verdad que muchas veces se nos van muchas fuerzas en mantener patrimonio, que es verdad que es un don, pero también una tremenda carga. Ojalá nuestra carga sea las piedras vivas. También las catedrales, que dedican tantos bienes ingentes para mantener el patrimonio, pero me consta de cuántas obras de evangelización, cuántas obras de caridad, cuánto cuidado los necesitados. Pienso que ahí tenemos que poner de modo particular el foco, cuidar. esta palabra que nos presenta hoy San Pablo y la constancia que nace de esa fidelidad de Cristo, aunque a veces venga la oscuridad, venga la dificultad, venga la sequedad, la constancia en el Señor, porque Él es fiel, y Él nos cuida, y nos ha puesto para que unos a otros nos cuidemos. Y el Evangelio es tan hermoso. A mí me llama la atención, en primer lugar, cómo el Señor dedica tanto tiempo a la gente. Y debe ser un punto de examen, para nosotros cada día, un punto de examen central. ¿Cuánto tiempo hoy he dedicado a la gente? El Señor entra a comer en casa de un fariseo. No sabemos si le conocía mucho. Desde luego el fariseo no tenía bien claro quién era el Señor. Le llama maestro, dime maestro, pero en cambio dice, si este fuera un profeta, sabría quién y qué es esta mujer. El Señor no le importa entrar a comer en casa de pecadores, de fariseos, genera escándalo en los que le rodean. Ojalá también nuestra vida sea, como digo, dedicar tiempo a las personas, dedicar tiempo a los que necesitan ser escuchados, ser acompañados. Es tiempo ganado, es tiempo del Señor. No solo llama la atención que el Señor dedique tiempo a ir a comer a casa de Simón el fariseo, sino llama la atención que se deje tocar. Bien sabemos que el tema de tocar en los judíos corre el riesgo de uno quedar impuro. Desde luego, si alguien pecador tocaba, quedaba impuro, ¿no? Es como la hemorroisa cuando toca al Señor. El Señor no quiere saber quién le ha tocado, no por saber a quién le ha dado la fuerza, sino porque quiere establecer una relación personal, rostro a rostro, con quien le ha tocado. Verle la cara, ver su rostro. Como hoy el Simón el fariseo dice, si supiera quién y qué, seguro que el Señor sabe quién, sabe su nombre, porque le había perdonado los pecados y sabe cuál era su vida y no rehúye a ser tocado, a ser ungido, a ser lavado con los cabellos, regado con las lágrimas. El Señor tiene una delicadeza especial de corazón, porque le llama la atención y se lo reprocha a Simón, tú no me has lavado los pies cuando he llegado, tú no me has dado el beso de la paz, tú no me has ungido con un cuento, me he dado cuenta, pero esta mujer sí lo ha hecho. Y nos ha dicho una palabra que es tan importante, sus pecados son perdonados porque a quien mucho ama, mucho se le perdona. A veces vienen personas que te dicen, bien, mi vida es muy desordenada, mi vida es muy rápida, bien, yo quisiera tener una vida cristiana más profunda, la vida no me da y la cuestión es, tú amas, porque puedes amar siempre, pues cuando amas tus pecados son perdonados y al revés, cuando el Señor te perdona los pecados, la vida crece, la vida se desenvuelve, se despliega, se es capaz de cambiar, se es capaz de renacer. Ojalá, como digo, cada día tengamos este tiempo para cuidarnos, cuidemos la constancia en la enseñanza, en la meditación, en avivar el don del Señor, en perder, porque es ganar el tiempo con la gente, escucharles, estar con ellos, quizá menos reuniones, que bien sabemos que muchas veces son muy estériles, tantos planes, tantas cosas, qué papeles tan bonitos, pero al Señor le importa la vida, le importan sus hijos, le importan sus ovejas y somos pastores en medio de ellos y ojalá les animos a amar por encima de sus limitaciones, por encima de sus carencias, a amar, a entregarse, a sus familias, a los que le rodean, a los pobres del barrio, a colaborar con cáritas, a amar, porque entonces los pecados serán enormemente perdonados y entonces nuestra vida podrá sanar y el Señor se hará presente en medio de nosotros. Así lo pedimos esta tarde al Señor por interacción de estos dos mártires que hoy la Iglesia conmemora, el santo Papa Cornelio, el santo Obispo Cipriano, que ellos que amaron al Señor y amaron a las ovejas que custodiaron hasta entregar la sangre sean para nosotros modelo de amor, de constancia y de esperanza. Lo pedimos esta tarde por intercesión de la Virgen María. Que así sea. En esta conmemoración de los santos Cornelio y Cipriano Mártires de Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el Reino Eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por el nombre de Cristo vejaciones, injurias, humillaciones, torturas. Para que la fuerza del Señor les dé valor en su tribulación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestra oración por la intercesión de los santos Cornelio y Cipriano, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oras, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires. Y lo que dio fortaleza en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres ensalzado en la asamblea de tus santos. Y cuanto pertenece a su pasión, es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de la fe. Das firmeza en la perseverancia. Y concedes la victoria en el combate. Por Cristo Señor nuestro. Por eso Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Andrés, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Cornelio, San Cipriano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiado ahora un signo de comunión fraterna. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes vayáis a participar de la Sagrada Comunión, permaneced de pie en vuestros sitios y uno de los sacerdotes celebrantes se acercará para que podáis participar del Cuerpo de Cristo. En la página 55 tenemos el Canto de Comunión. Venid a mí y en mi vuestro consuelo encontraréis. Venid a mí y en mi vuestro consuelo encontraréis. Venid a mí y en mi vuestro consuelo encontraréis. Dichosos y entregáis los bienes y la vida y aliviáis al hambriento. Venid a mí y en mi vuestro consuelo encontraréis. Venid a mí y en mi vuestro consuelo encontraréis. Dichosos y vivís amando sin medida con limpieza de espíritu. Venid a mí y en mi vuestro consuelo encontraréis. Venid a mí y en mi vuestro consuelo encontraréis. Dichosos y miráis con gran misericordia a quien todos desprecian. Venid a mí y en mí vuestro consuelo encontraréis. Venid a mí y en mí vuestro consuelo encontraréis. Dichosos y lleváis la cruz de cada día y aliviáis al que sufre. Venid a mí y en mí vuestro consuelo encontraréis. Venid a mí y en mí vuestro consuelo encontraréis. Venid a mí y vuestro consuelo encontraréis. Venid a mí y vuestro consuelo encontraréis. En la página 72 tenemos la oración de este jubileo que estamos viviendo en esta catedral. Jubileo que comenzaba el 5 de noviembre del año 2020 y que concluirá con la Pascua de Pentecostés el 5 de junio del año 2022. Unidos a toda esta Iglesia que con alegría celebra este 800 aniversario de este templo y sabiéndonos que somos templo de Dios como indica el lema de este jubileo, oramos todos juntos. Padre Santo, que enviaste tu Hijo al mundo a proclamar la llegada de tu reino y con la fuerza del Espíritu Santo conduces a la Iglesia a través de los siglos. Como miembros de la Iglesia, conmemoramos con gozo el octavo centenario de nuestra Catedral, Iglesia Madre de la Diócesis de Burgos. Unidos al Obispo, renovamos el compromiso de seguir celebrando la fe y anunciando el Evangelio como comunidad viva de creyentes. Somos continuadores de una tradición de discípulos misioneros que han sido testigos de esperanza y caridad en medio de nuestro mundo. Te pedimos que nos transformes en piedras vivas de esta Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo, a fin de ir construyendo una sociedad más justa y fraterna por el mandamiento del amor. Santa María la Mayor, acompáñanos en nuestro peregrinar por las sendas de la vida. Amén. Con alegría, puestos de pie, proclamamos cantando el Magnificat. ¡Oh, dichosa Iglesia nuestra, ennoblecida por la gloriosa sangre de los mártires de Cristo! Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, poderosas, obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Oh, dichosa Iglesia nuestra, ennoblecida por la gloriosa sangre de los mártires de Cristo! Oremos. Concédenos, Señor, por este sacramento que hemos recibido, ser confirmados por la fuerza de tu Espíritu, a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, para dar fiel testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, un triple agradecimiento. Primero, por haber elegido Burgos para vuestra reunión. Nos sentimos muy honrados de vuestra presencia, y esperemos que podáis venir más veces con otros miembros capitulares o de vuestras dioses, y seréis acogidos como os merecéis. El segundo agradecimiento por también la acogida que dispensáis en vuestras catedrales. Cuando me he acercado a muchas de ellas, o he llamado a alguien para que acojan a algún grupo, siempre he recibido afecto, cariño y disponibilidad. Agradeceros esos detalles que no pasan desapercibidos de poder acoger a grupos de parroquias o de otras diócesis que con tanto cariño acogéis. Y la tercera, habéis visto la exposición Lux. En ella hay obras de 38 catedrales que habéis prestado para esta exposición. Algunas, la primera vez que salen de sus catedrales. Os agradezco de corazón vuestra generosidad. También nosotros tenéis la disponibilidad. En fin, bueno, dejadnos el retablo por lo menos, ¿no? Pero, en fin, esta comunión de bienes, que tienen además, ante todo, una función evangelizadora, pues nos ayudan a las iglesias hermanas para poder llevar el Evangelio del Señor al mundo. Os agradezco mucho también esa generosidad. Llevad el saludo a los demás capitulares, a vuestros obispos, a todas las iglesias de España. Que el Señor nos mantenga siempre en su unidad, en la fe, en la esperanza y en el amor. Y hemos ganado el jubileo, pues que este júbilo y esta alegría y esa esperanza sea la que presida siempre nuestras vidas. Os doy de corazón la bendición. Que el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestras vidas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Con el canto de la salve nos dirigimos a Santa María. A ella se dedicó este templo. Ella es la protagonista de todos los rincones de esta casa. Con la mirada hacia ella, cantamos la salve. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias.